No te amigas, las noches que te vi De marchas y que No intento discutir en tus años y no sé Al menos que la de eso no está con ti Te prometo no tocar y no estás seguro No hay veces que me voy subiendo sol Porque conozco tu sonrisa de mí La sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso La cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que se llama tú Solo por eso tú me deshacerme duro Me sentí un poquito más seguro Si no me decí, decí de qué he pasado Recuerda que también a ti te he perdonado Y cuando tú dices, no es cierto, no te quiero No te amigas con esa historia de tus dedos La, 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 la Por cada uno hay uno como tú, pero mi sitio no comparas con alguno, igual que yo me conozco uno, porque esta vez agachas la vida, me tienes que sigamos siendo amigos. Amigos, parque, maldita cena, a mi amigo lo perdono, pero en mi real, puede parecer bandales, mis instintos naturales, hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso, tú debes hacerme el mundo, me has sentido un poquito más seguro. Y si no quieres ir, decirle que he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Déjame tú, dices lo siento, no te quiero, si te vas con esa historia entre tus dedos. Amigos, parque, maldita cena, a mi amigo lo perdono, me has sentido un poco más seguro. Amigos, parque, maldita cena, a mi amigo lo perdono. Gracias.